bueno chicos este vídeo va para miembros del canal rt3 trail running bueno pues vamos a explicar es un tema un poco largo ya lo aviso como siempre que no le gusta este tipo de excel vale pero creo que es interesante es interesante de cara a largo plazo para un corredor que se enfrente a carreras de ultradistancia ultradistancia ultras 60 80 100 kilómetros vale no hace falta que sea pista de 24 horas como como kilian no bueno pues es interesante para que sepáis igual que yo explico lo que tenía que sacar kilia más o menos lo que tenía que aproximadamente sacar y que de momento ya parecía que se estaba quedando un poco fuera de tiempo parecía lo hubiera recuperado con el tiempo no lo sé pero bueno eso es importante tenerlo en cuenta eso vale tanto para maratones lo que pasa es que las maratones de asfalto particular de asfalto sí que hay una costumbre de simplificarlo yo no lo simplificaría tanto el cuerpo humano no es tan simple yo no simplificaría que para hacer una maratona a tal tiempo tienes que ir a cuatro kilómetro y siempre cuatro el kilómetro y ya está desde el principio hasta el final yo no lo haría así yo no lo haría así pero bueno es verdad que simplifican supongo que es mucho más fácil para un entrenador o para alguien que está diciendo alguien pues la tienes que sacar a cuatro kilómetros vale pues desde el principio a cuatro kilómetros hasta el final no el cuerpo no es no es natural o sea no es natural si podríamos decir es natural no es matemático al no ser matemático tú vas a sacar una maratona a cuatro kilómetros o a cinco de kilómetro de media minutos el kilómetro no tienes que salir a cinco y acabar a cinco porque el cuerpo lo estás llevando a algo antinatural el cuerpo cuando sale va a ir mucho más fácilmente más rápido de cinco y cuando está acabando después de unas tres horas vamos a ver tres horas y algo corriendo el cuerpo no está para ir a cinco el kilómetro entendéis o sea el cuerpo no es un no es un coche entonces pero bueno yo sé que se simplifica y se dice no no así pero bueno por ejemplo en este caso tanto el récord de couros como kilian tal como lo iban haciendo lo iban haciendo al método que yo voy a explicar ahora no al método matemático de 4 pues 4 al principio 4 al final 5 al principio 5 al final no eso no lo estaba haciendo kilian no estaba haciendo kilian ni lo hizo el couros vale y ya está pues venga vamos a poner la pantallita más pequeñita para que veáis el excel que un poco de trabajo preparar esto y bueno vamos allá lo primero que hay que tener en cuenta bueno pues que kilian tiene vamos a subirlo para arriba esto vamos a ponerlo a revista voy a enseñar el nivel de kilian aproximadamente kilian tiene fulanito no sino kilian tiene aproximadamente una de entrenamiento de aproximadamente 25 años aproximadamente vale pero un momento que no he hecho la transición sino la transición no lo veis bueno pues quien tiene aproximadamente una de entrenamiento de unos 25 años vale aunque él tiene 33 o 34 vale pero sí que es perfectamente bueno de hecho ahora lo veréis en los números que salen aproximadamente no significa que pues trabaja con unas pulsaciones de aproximadamente una persona de 25 años no una persona de 33 34 años porque porque lleva toda la vida corriendo vale me pasa a mí que no llevo toda la vida corriendo y ya trabajo con unas pulsaciones de una persona más joven no le va a pasar aquí en que lleva toda la vida vale bueno a partir de ahí tenemos que decir que el nivel de corredor de kilian es de 3 10 vosotros alguno que esté entrenando conmigo ya sabéis que el nivel de corredor es interesante no pues esto ha dejado cuatro pero no es esto el que ya tendría un nivel aquí de 30 por lo menos pero aquí podríamos poner 30 que da lo mismo ahora porque no afecta al cálculo porque vamos a trabajar en plano no vamos a trabajar con con del niveles da lo mismo pero él tendría como 3 10 y 30 algo por estilo 32 algo así o 34 no habría que afinar bueno porque tiene un nivel de 3 10 de corredor ya sabes que un nivel de corredor más o menos cuando uno empieza es de 66 y algo el kilómetro y luego lo vamos bajando con el tiempo y hay poca gente que sea capaz de bajar el nivel de corredor de 4 de 4 el kilómetro kilian estaría a 3 10 de nivel de corredor vale o sea es élite élite súper crack élite de de todos los cras vale bueno dónde lo vemos eso pues eso lo vemos aquí vamos a bajarlo tengo ampliado el excel en en zoom vale pero lo vamos a ver aquí porque porque si cogemos el 10k de kilian a cuánto tiene el que el de kilian el 10k pues sabemos que lo tiene aquí a 30 minutos os acordáis que lo hizo el otro día hace poco 30 minutos el 10k vale por lo tanto él recorre el 10k a 3 vale 30 minutos clavado hizo 29 59 vale bueno en cuanto tiene la media maratón en una hora 6 teóricamente en cuanto tiene la maratón en 2 20 teóricamente vale eso está bien para la gente que dice cuánto haría kilian en maratón pues 220 por ahí andaría una maratón normal de asfalto en principio 220 un medio maratón cuánto 16 vale el 10k 30 minutos vale el 5k 14 minutos vale bueno eso sería la idea a cuánto entregaría a las series no sé si estaba viendo estaba con mi imagen tapándolo a cuánto haría la serie de mil voy a quitarme la ventana esta a no ya se ve ya se ve aquí a 2 25 vale ahí se ve justito tengo mi ventanita pongo mi ventanita un poco más escondida ahí a 2 25 estaría entrenando las series de mil kilian en cuanto haría la serie de 200 24 segundos aproximadamente cuánto a cuando haría a cuánto haría la serie de 2000 en 5 10 así vamos vale esos serían los datos teóricos de aquí teóricos vale bueno vamos para arriba y vamos con lo que nos compete hoy la parte de cómo estaba trabajando kilian la primera los primeros 100k más o menos vale y cómo bueno cómo estaba en el último momento cuando abandonó más o menos yo en ese momento no estaba que alguien me dijo oye ha parado dije dijiste y vosotros en el chat que ha parado y digo hostia pues justo me acaba de ir estaba vigilando hasta hace nada bueno pues kilian tiene objetivo sacar 303 ya estamos tocando que he tocado aquí así es como se ve bien se ve bastante vale no te cambia ahora ahora vale él tiene que sacar 303 kilómetros y medio aproximadamente porque el couros creo que hizo 303,20 y algo entonces bueno como 200 metros más o 100 va a batir el récord y lo tenía que sacar a 444 vale de acuerdo de ritmo medio en los 303 los 303 a 444 de media eso cuánto es 23 horas 59 minutos 51 segundos vale lo batiría en 9 segundos bueno depende da igual 9 segundos el caso es que 24 haría 303,5 vale esto es 9 segundos de diferencia y aquí esto nunca es exacto el cálculo clavado vale pues hasta ahí bien como tendría que hacer Kilian los primeros 100k los segundos 100k yo he dividido este este reto en 3 300k vale y luego quedan pues 3 kilómetros y medio en la puntita del todo 3 kilómetros y medio bueno pues eh bueno pues si cogemos los 100k lo primero que tienes que hacer es ah bueno otra cosa hay que decir ¿a cuánto de media? en principio su rango cardíaco debería llevarlo a aproximadamente el 67% aproximadamente yo no estoy en el cuerpo Kilian no tengo los datos de él vale pero aproximadamente él debería correr al 67% de media de rango cardíaco de media en las 24 horas lógicamente pero al principio irá más rápido y luego irá aflojando un poco y luego a la parte final seguramente irá subiendo el rango cardíaco pero el rendimiento no lo subir no lo conseguirá subir por el cansancio extremo ¿no? entonces ¿cuánto es eso? pues en principio él ¿os acordáis que decían que tenía que ir a unas 130 pulsaciones? pues sale el cálculo automático sale la edad más el rango cardíaco al que tiene que trabajar y tal 131 pulsaciones es de media a lo que debería trabajar es decir Kilian no tiene que ir a 180 pulsaciones para hacer el 24 horas tiene que ir a 130 130 ¿por qué? porque el corazón si no no va a aguantar 24 horas latiendo a 180 latidos por minuto ni a 200 ¿me entendéis? eso es lo primero que hay que tener en cuenta alguien que hace una ultra por ejemplo porque esto es como una ultra sin desnivel pero es lo mismo que una ultra 24 horas pues que tú no puedes trabajar el rango cardíaco de tu entreno de 20k ni tu entreno de 40k o sea tú vas a meterte 100k o 120k o 80k pues vas a tener que ir mucho más bajo de rango cardíaco porque si no el cuerpo luego al final te lo compensará haciéndote obligándote a pasar a andar porque irás bajo de energía las piernas reventadas y tendrás que ir andando y al final bajará la media de rango cardíaco porque andando irás más lógicamente más flojo que corriendo ¿no? es decir el cuerpo se autocompensará si antes haces los excesos te los compensará al final bajándote el ritmo ¿vale? bueno y bueno pues si coges el primer 100k Kilian lo estaba sacando a 4 20 en 7 horas 23 el primer 100k lo sacó en 7 horas 23 yo he hecho una división de 3k de uno de 7.31 esto he hecho como un estándar 1 a 7.31 otro a 7.56 ¿no lo veis? primer 100k en 7 horas 31 que tenía que correr a 4.31 de media por kilómetro ¿vale? a 4.31 que lo tenéis aquí el segundo 100k lo tenía que hacer en 7 horas 56 fijaros media hora ¿eh? más 25 minutos ¿no? más lento al final en el segundo 100k afloja es decir tiene que ir 25 minutos más lento para hacer el 100k y el segundo el tercer 100k tiene que todavía tardar 25 minutos más ¿por qué? pues porque es imposible que el cuerpo lo lleve regulado como un coche es imposible no porque no sepa regularlo sino porque tú al principio de hecho para sacar el máximo de rendimiento tienes que darle una ligera velocidad más poca más pero tienes que ir un poquito más suelto al principio porque el cuerpo te lo permite te lo pide pues tú tienes que darle ese extra de velocidad que al final no lo podrás tener como al final no podrás tener tienes que aprovechar al principio si no no le va a salir el récord ¿entendéis? o sea tú puedes decir no no pues al principio en vez de correr a 4.20 como estaba corriendo Kilian estaba corriendo entre 4.20, 4.30 y algo por ahí estaba haciendo la primera parte el primer maratón, segundo maratón estaba en los 4.20, 4.30 por esa zona estaba corriendo no estaba corriendo a 4.44 que es lo que 4.44 era lo que tendría que correr para batir el récord de media en las 24 horas pero él sabe él sabe que no puede ir a 4.44 al principio porque está desperdiciando tiempo si él va a 4.44 al principio al final no puede ir a 4.44 porque el cuerpo se va cansando y a lo mejor al final tiene que ir a 4.50 o a 5 entonces ¿qué hace? que primero cuando el cuerpo se lo permite iba a 4.20, 4.30 entre 4.20 y 4.30 por esa zona 4.37 ¿vale? estaba haciendo varios minutos diferentes también depende si paraba variaba un poco la oscilación del kilómetro pero bueno ¿por qué? pues porque es cuando le rinde más ¿vale? cuando le rinde más luego cuando vaya aflojando lo que hace es que ese tiempo que ha ido más rápido esos primeros kilómetros le han dado esa pequeña ventaja para cuando la pierna ya no aguante y no sea capaz de ir a 4.44 en la parte final entre las 24 horas bueno pues yo le asigné aproximadamente que el primer 100k lo tenía que hacer a 4.31 aproximadamente ¿vale? y eran 7 horas eh... él lo consiguió sacar en 7 horas 23 ¿vale? es decir 8 minutos eh... más rápido digamos de la estimación que yo hice un poquito repartiendo ¿no? ¿vale? eh... ¿cuánto hay de diferencia entre cada 100k? 15 segundos o sea primer 100k a 4.31 por kilómetro segundo 100k a 4.46 el kilómetro 15 segundos más lento tercer eh... 100k 15 segundos más lento a 5.01 fijaros que el tercer 100k lo podía haber hecho si hubiera seguido podía haberlo hecho a 5 el kilómetro porque ya llevaba 100k's primeros a 4.30 4.31 ¿me entendéis? es decir que ahí está el juego de poder ir primero un poco más suelto porque el cuerpo te lo permite para compensar cuando el cuerpo al final no te lo va a permitir ¿qué hizo Kouros? Kouros el primer 100k lo corrió en vez de a 7.23 en 7.23 horas eh... 7 horas 23 minutos que lo hizo el Kilian Kouros lo hizo en 7 horas 15 minutos ¿vale? es decir Kouros todavía aprovechó más la baza del principio de la carrera de ir más rápido que al final y aún así pensar eso primer eh... 100k de Kouros en 7 horas 15 el segundo no lo sé porque no tengo el dato ni el tercero pero está claro que el tercero iría más o menos como este a 8... en 8 horas 20 o algo así 5 el kilómetro por ahí andaría porque si al final sacó la media a 4.44 4.45 por kilómetro está claro que la parte final perdió igual que lo que he estimado aquí en el en el celeste ¿vale? y ya está eh... simplemente es eso creo que en realidad se acaba pronto el vídeo eh... que es eso tú tienes que dividirte la carrera en tramos ¿vale? en este caso que son súper carreras bestias 300 kilómetros y... y tienes que ir de más a menos ya sé que hay mucha gente que dice no de menos a más bueno de menos a más pero es que el problema es que el más dura muy poquito entonces... es decir tú puedes ir por ejemplo de menos a más como se dice es decir salgo tranquilo en una ultra salgo tranquilito y luego en la parte final cuando esté ya cerca a los 4 o 5 kilómetros voy a más y aprieto porque tengo reservas eso sí lo puedes hacer va bien pero eso es sobre todo para las personas que no están compitiendo por los puestos delanteros que no están compitiendo por los puestos delanteros para niveles como yo decir ¿vale? entonces vale ahí sí puedes ir de menos y luego te das el margen dices yo me conformo como con ir a acabarla y cuando estoy en la parte final que digo que me quedan 10 kilómetros me quedan 5 kilómetros me queda tanto y lo tengo controlado lo que me queda del nivel y dices bueno por aquí sé que no me va a pegar un susto ya la carrera sé que no voy a reventar ya que puedo apretarle un poco entonces ahí la apretas sí que es como un un menos a más pero es al final no es un menos a más real porque tú no estás de la mitad de la carrera ya acelerando todo el rato sino que es un poco cuando ya lo te ves seguro entonces sí que apretas ¿vale? pero yo las carreras que tengo que mejor me fueron por ejemplo la que una una que me fue muy bien que era cortita relativamente me salió mejor de ir de más a menos de más a menos es la realidad de más a menos un poco apurado un poco apurado un poco apurado de hecho el IVAN mismo la ultramón negre también le hizo un poco como de más a menos ¿vale? que también hizo sexto también fue un poco de más a menos ¿por qué? al final en menos porque va reventado pero todo lo que ganó de puestos y de posición y de ventaja de tiempo lo hizo en la parte del principio la parte digamos cuando él tenía las piernas rápidas y yo por ejemplo para el Montserrat igual el mejor tiempo que tengo yo allí era un quinto de la quinto de veteranos y veintiuno de la general o veinte de la general veintiuno creo que era de la general y yo entonces era un corredor malo realmente tampoco era muy bueno me salió porque yo precisamente ya en la parte primera yo ya iba en el diez doce el diez doce iba ahí luchando con los primeros un poco con la primera decena intentando no quedarme atrás vale y ese esfuerzo del principio de ir rápido aunque luego al final siempre vas reventado en la parte final pero sí que hizo que llevara una ganancia de tiempo si uno por ejemplo no o sea si uno quiere competir una carrera no puedes ir de menos a más porque te quedas el cincuenta de posición y si te quedas el cincuenta de posición no intentes luego recuperarte del cincuenta e irte al top cinco imposible entonces tienes que irte no es retrasarte más del veinte no más del veinte nunca si quieres ir un poco a estar un poquito delante un poquito delante nada de top diez o top cinco un poquito delante como de la posición veinte no te dejes caer más de la posición veinte vale ya está eh tienes que ver un poco los primeros un poco a lo lejos por lo menos durante un ratillo luego ya se te pierde pero por lo menos durante un ratillo ir viéndolos si tú sales ya en plan conservador luego no lo vas a recuperar jamás y eso le pasa a los ciclistas los ciclistas no lo verás que se ponen en la punta del pelotón atrás luego ya recuperar los ciento cincuenta que hay por delante no ahí se vigilan y están del cero al veinte del cero al veinte todos para no en cuanto por eso veis cuando a uno dice un ciclista dice la escapada oye que oye que que ves que uno se escapa ves que enseguida les persiguen los otros lo veis no o sea enseguida les persiguen voy a poner a la ventana grande porque estoy aquí ya ya hemos acabado el excel eh voy a poner la ventana grande que se vea eh bueno pues eso enseguida que se escapa ya lo veis es que como uno se escape bien que que le saque tres o cuatro minutos luego les cuesta horrores pillarlo ¿entendéis? entonces no en una carrera si tú quieres ir a a hacerla un poquito lucharla un poco por estar un poco delante unas posiciones un poco un poco buenas de categoría aunque sea eh no puedes irte más atrás del veinte el veinte es como la línea roja que no debes perder la posición veinte nunca debes perder la veinte y aún así ya te digo eso no es para irte a podio pero bueno para por lo menos ir un poco delante posición veinte porque ya te digo si tú te dejas atrasar luego tus piernas no van a ser capaces de correr más rápido para compensar esas posiciones que tú das que va detrás no va a ser capaz y Kilian en este caso pues eh lo hizo bien lo ha estado haciendo bien eh quizá lo que decíais en el chat de que de que estaba eh que había estado débil primero se decía que la rodilla y digo yo que sé yo lo veo un poco excusa pero bueno luego decían que no que estaba mareado que tal vale ahí ya me lo creo más me lo creo más porque posiblemente eh él no llegaba al nivel del couros lo que es en ser capaz de correr a conservando tantas pulsaciones ya me entendéis meterse ciento y pico a cuatro y pico el kilómetro y y no llegaba entonces que hacía supongo que apretar más a base de pulsaciones es decir él compensaba con esfuerzo para mantener las las el minuto del kilómetro que necesitaba mantener para sacar el récord y supongo que al final pues claro estaba trabajando más alto de pulsaciones y se ha quedado vacío entre el frío que hacía y el gasto extra que no debía haber hecho pero entonces no le hubiera salido el récord pues al final claro se quedaría seguramente pues helado de frío tiritando sin energía y porque estaba fuera de su punto fuera de sus ciento treinta y una pulsaciones que que tenía que ir llevando no y ya está bueno al principio sí que eran más altas hay que contar mira lo voy a ponerlo de nuevo al principio tenéis que contar que el primer 100k si lo que tenía que sacar a cuatro treinta y uno veis lo tenía que sacar a ciento treinta y seis pulsaciones esto sería primero en treinta y seis pulsaciones los primeros cien cas luego si por ejemplo se ponía a hacerlo a cuatro cuarenta y seis el segundo cien cas vale que él ya le estaban saliendo a cuatro cincuenta a cinco había algún minuto que le estaba saliendo ya estaba se estaba desmadrando ya la cosa ya le estaba fallando yo ahí ya bueno pues que si eso era sacarlo en siete horas treinta y uno como veis aquí ha sido treinta y seis pulsaciones cuatro treinta y uno el primer cien cas en el segundo como tenía que sacarlo veis fijaros que el rango cardíaco aquí va el sesenta y siete aquí va ya el sesenta y nueve coma ocho más alto en el primer cien cas tiene que ir más alto para compensar lo que luego iba a enlentecerse pues el segundo lo tenía que sacar pues mira os lo voy a decir estos son setenta sesenta y siete pues a sesenta y ocho aproximadamente a sesenta y ocho cardíaco ahora como toco se cambia la pantalla un segundo vale que se vea esto un poco como he entrado he tocado el estel en ese momento ha regulado ha movido la pantalla vale pues tenía que sacar a cuatro cuarenta y seis pues vamos a ver qué rango para que aquí salgan cuatro cuarenta y seis pues estos serán sesenta y cuatro sesenta y siete ah vale 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 si exacto si es que este se va a parecer mucho al otro claro si si se va a parecer mucho al otro mira para ir a cuatro cuarenta y cinco el rango cardíaco sesenta y siete por ciento cuatro cuarenta y cinco fijaros que es nada es como la media cuatro cuarenta y cinco ves que tardaría siete cincuenta y seis siete cincuenta y cinco más o menos siete treinta y una pulsación ves y eso es el segundo K y luego el tercer K que lo tiene que sacar a cinco cero uno lo tenía que sacar a cinco cero uno en ocho horas veintiuno fijaros hay que enlentecer esto pues a lo mejor lo estaría sacando vamos a poner el sesenta y cinco por ciento todo esto es zona es zona dos eh dos eh dos vale vale eh pues mira cinco cero uno todavía hay que aflojarlo un poco más sesenta y cuatro coma cinco sesenta y cuatro coma dos cuatro cincuenta y nueve mira pues sesenta y cuatro sesenta y cuatro mira bueno sesenta y cuatro por ciento cardíaco fijaros eh ciento veinticinco pulsaciones esta esta es la teoría pero al final era imposible es decir las matemáticas nos dicen que para tu correr a cinco Kilian tenía que ir a ciento veinticinco pulsaciones pero como hubiera sido en la parte final al principio de los primeros cien casi que podía ir a cinco a ciento veinticinco pero no le interesaba pero en la parte final el cuerpo está reventado el cansa el corazón está cansado es como si tuviera menos capacidad de bombeo en cada pulsación entonces a la realidad en la parte final de una carrera tú teóricamente el país a cinco podría a ciento veinticinco pero en realidad no pasa así en realidad a lo mejor tiene que ir a ciento cuarenta y cinco ciento cincuenta pulsaciones para ir simplemente a cinco de kilómetro porque lleva un cansancio tan grande el corazón que tiene que bombear como muchos latidos muy pequeños es como si tú levantas una pesa y dices levanta las mil veces bueno pues tú empiezas y empiezas con diez kilos pero cuando lleven mil veces tú sigues levantando si puedes lo tienes que hacer con un kilo o con medio kilo solo no tienes fuerza ya pues el corazón le pasa lo mismo es un músculo pierde la fuerza y entonces la parte final teóricamente matemáticamente saldrían ciento veinticinco pero realmente pues a lo mejor tendría que estar corriendo a ciento cuarenta pulsaciones para que le diera cinco el kilómetro vale porque el cuerpo está reventado vale eso es el cansancio por eso muchas veces nos pasa en carrera en entrenos la parte final tú dices hostia y como que voy más alto de pulsaciones estoy rindiendo lo mismo y voy más alto de pulsaciones porque el cuerpo está cansado vale bueno pues vamos a a despedirnos que ya está bien de chachara hasta la próxima no sé si he explicado todo lo que quería yo un poquito que quedara un poco claro pero es eso que tener en cuenta que para estos retos no se puede ir todo el rato matemáticamente como un coche me pongo cuatro cuarenta y cuatro no 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 primero tenía que ir rápido que lo hizo bien couros también lo hizo así eh ir más rápido al principio y luego conforme el cuerpo te va pidiendo esa esa aflojera de que vayas aflojando poco a poco entonces luego vas vas aflojando como te pide el cuerpo pero el trabajo de velocidad ya lo tienes hecho un poco al principio de haber ganado de haber tenido esa pequeña ganancia de tiempo que ya que llevas en la recámara tiempo y kilómetros en la recámara que te has ahorrado al ir un poquito más rápido que es cuando el cuerpo te lo pedía te lo permitía hacer en la hora 24 el cuerpo no te va a permitir apretar en cambio al principio sí que puedes ir un poco más ligero entonces hay que hacer como el cuerpo te lo pide el cuerpo te pide primero que puedes ir un poco más rapidillo pues voy un poco más rapidillo conservando pero voy un poco más rapidito y luego conforme el cuerpo me vaya se vaya enlenteciendo y me vaya castigando y me vaya diciendo ve más flojo y el corazón se vaya subiendo las pulsaciones fuera de lo normal entonces vas un poco yendo a lo que te pide el cuerpo pero al final la media es mejor que se hubiera salido clavado a tanto al principio intentando mantener a tanto al final porque es imposible no se mueva un coche hasta la próxima adiós y y y y y